¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahí viene lo mejor de todo. En la parte de arriba hay un compartimento secreto donde puedes guardar tus cartitas de amor. Y lo que vas a necesitar para empezar es esto. Un poco de periódico y un tubo de papel de cocina. Fíjate para que veas cómo se hace. De una caja de cartón recorta un cuadrado de unos 30 centímetros. En el centro del cuadrado pega el tubo de papel de cocina. Ahora, toma dos páginas dobles de periódico, dóblalas y enróllalas bien apretadas. Pon mucha cinta adhesiva alrededor del medio. Y con mucho cuidado haz un corte de 10 centímetros en uno de los extremos. Separa los dos lados y pega cada uno con cinta adhesiva. Estos dos extremos serán las ramas del árbol. Ahora, pégalos al tubo de papel de cocina y dobla un poco la base para hacer las raíces. Y a la mitad para hacer la rama. Pégalo en su lugar y haz otros seis iguales. Y los vas a pegar alrededor del tubo. Asegúrate de utilizar mucha cinta adhesiva. Cuando hayas terminado de pegar los rollos de periódico con cinta adhesiva, te va a quedar algo así. Y te recomiendo que utilices un pequeño círculo de periódico y lo pegues al árbol para que parezca un hueco en el tronco. Ahora vas a necesitar un montón de papel de cocina o higiénico como este. Fíjate. Prepara un poco de nuestro engrudo especial con dos partes de pegamento blanco y una de agua. Y lo extiendes por todo el árbol. Después vas a colocar algunos pedazos de papel higiénico o de cocina en los troncos. Usa un pincel para que se pegue bien por todos los rincones. Cúbrelo todo incluyendo la base. Pero muy importante, no en el hueco de la parte de arriba. Cuando hayas cubierto todo el árbol con papel y nuestro engrudo especial, déjalo secar. Hasta que esté duro como una piedra. Y fíjate que he cubierto todo menos esta parte de arriba incluyendo el hueco. Esto tiene que quedar libre. Y nuestro árbol ya está listo para pintar. Puedes pintarlo con témpera o con pintura acrílica marrón. Añade distintas tonalidades de marrón jugando con tu pincel para dar el efecto de la corteza de un árbol. Por último, pinta el césped alrededor del árbol. Cuando hayas terminado de pintarlo, déjalo secar. Y una vez seco, vas a recortar el piso justo alrededor de las raíces para que te quede un árbol mucho más real. Y ahora viene lo más importante, el escondite del árbol. Y para eso vas a necesitar una caja pequeña que puede ser de galletas o de caramelos. Esta está perfecta. Fíjate lo que vas a hacer. Recorta unos 9 centímetros de un extremo de la caja. Córtalo un poco más grande del tamaño que necesites, pero sin pasarte, porque queremos que quepa en el árbol. Ahora, haz un corte en cada uno de los bordes, doblándolos hacia atrás y cortando las dos solapas opuestas, con lo que tendrás dos solapas para las puertas de tu guarida. Ahora, vas a pintar la caja con témperas o pintura acrílica marrón para convertirla en el escondite del árbol. Cuando esté seca, podrás añadir algunos detalles con marcador. Dibuja algunas líneas onduladas para que den el efecto de la madera. Y añade algunas líneas rectas para que parezcan los tablones de madera. Cuando hayas terminado de pintar los detalles de la madera, puedes agregar algunos clavos con marcador plateado, como estos. Y ya lo único que necesitamos para completar nuestro árbol es esto. Un poco de papel verde de diferentes tonos, papel de seda y pegamento blanco. Y fíjate lo que sigue. Coloca la casa sobre un par de ramas y pégala. Utiliza pegamento blanco para que no se mueva. Cuando se haya secado el pegamento, haz bolitas de papel verde. Puedes utilizar papel de seda o incluso papel crepé. Usa distintos tonos de verde y vas a necesitar muchas bolitas. Asegúrate de pegarlas muy bien en las ramas. Cubre todas las ramas y coloca las bolitas una encima de otra. Una vez que se haya secado el pegamento, vas a tener un árbol como este. Y acuérdate que no cubrimos la parte de arriba porque ahí vamos a guardar algunas cosas. Primero vamos con el escondite que está a uno de los lados. Ahí puedes guardar monedas como estas, clips, cualquier cosa que tengas en tu escritorio. Y después vas a cerrar la puerta para que nadie se asome. Y la parte de arriba la vamos a utilizar para guardar mensajes secretos o nuestras cartitas de amor. Ahí está. Y luego vamos a camuflar la parte de arriba con una bola de papel de seda arrugada de color verde. De esta manera. Esta no la vas a pegar, nada más la vas a poner encima para que parezca que no hay nada abajo. Y ya tienes tu escondite para cosas que no quieres que nadie vea. Haz la prueba. Tu propio escondite en el árbol. Hola, soy yo, el cabezón. Definitivamente un verdadero escondite. Para hacer tu casa secreta en un árbol, pega un tubo de papel de cocina a un pedazo de cartón cuadrado. Enrolla dos hojas dobles de periódico. Haz un corte de 10 centímetros en la parte de arriba y coloca las dos partes en forma de ramas. Pégalas al tubo doblando la base hacia afuera para las raíces y hacia arriba para las ramas. Haz seis más y pégalas en su lugar. Mezcla pegamento blanco y agua y pega papel al árbol. Cuando se haya secado, píntalo mezclando un poco los colores. Para hacer la casa del árbol, usa una caja y corta dos solapas para hacer las puertas. Píntala de color marrón y añádele efectos de madera con marcador. Pega la casa al árbol. Por último, pega el follaje hecho con papel verde y tendrás tu propia casa secreta del árbol. Ahora ya estás listo para esconder todos tus secretos. ¡Shh! Como ya sabes, se pueden hacer dibujos con casi cualquier cosa. Y un experto en eso es mi amigo Neil. A él le dan un montón de atacazos artísticos. El otro día le dio un atacazo y ¿sabes con qué hizo un dibujo? Con sal. Sobre un suelo de color negro. A ver si adivinas qué está dibujando con la sal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has dado cuenta que cuando miras algo que está a lo lejos está más difuso que las cosas que están cerca? Pues he conseguido una manera muy sencilla de poner este efecto en tus dibujos. ¡Suscríbete al canal! 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 Las palmeras son el primer plano y las pirámides se ven a lo lejos. Lo importante es que hagas la prueba. Tus propios dibujos con papel calca para darles mucho ambiente y profundidad. ¡Ojo! ¡Un buen truco eso de los dibujos con diferentes niveles! ¡Dibuja el fondo en una hoja de papel y después el primer plano en papel de calcar! Pégalos y conseguirás un dibujo muy ambiental con los objetos difuminados en la distancia ¡Ey! ¿Quieres ver mi dibujo con profundidad? ¡Es que había mucha neblina! ¡Pst! ¡Pst! Oye, te tengo un art attack muy loco Yo lo llamo el dibujo interminable Muchos colores, ¿verdad? Y lo único que vas a necesitar para esto son unos marcadores de colores y una hoja en blanco Fíjate bien para que veas cómo se hace Empieza dibujando una línea recta en el papel Ahora cambia de dirección Regresa al mismo sitio y vuelve a cambiar de dirección La idea es hacer un diseño con una línea que nunca termina Puedes utilizar líneas cortas o largas o incluso cuadrados pequeños Lo que tú quieras Tienes que mantener las líneas cerca entre ellas Pero sin que se toquen Ten cuidado de no quedarte encerrado en tu propio diseño Y recuerda ¡No pares! Solo puedes parar cuando vayas a cambiar de color Incluso puedes envolver todo el contorno Y parar solo para cambiar de color Lo importante es no parar Si llenas todo el papel con una línea interminable Te va a quedar un dibujo muy loco como este Alucinante, ¿verdad? Ahora, no solamente puede ser una línea recta También puede ser líneas onduladas Vamos a ver cómo se hace Simplemente dibuja una línea curva Y cambia de dirección Volviendo al mismo punto Sigue así sin parar Para hacer todo el diseño Mantén la línea tan cerca como puedas Pero recuerda Que no se deben tocar entre ellas Ni puedes quedarte atrapado dentro del dibujo Cambia de color tanto como quieras Y sigue la línea Sigue así Y cuando hayas llenado toda la página Te va a quedar un dibujo como este Un dibujo ondulado interminable Y puedes hacer los dibujos que tú quieras De la forma que tú quieras ¿Qué te parece este de aquí? Mira, puse un poco de marcador plateado Con marcador dorado Y combiné las líneas onduladas Con las líneas rectas Se ve bien, ¿no? Y lo puedes hacer también del tamaño que tú quieras ¿Qué te parece este grandote? Y lo puedes hacer también muy chiquito Y fíjate en esto Decoré mi cuaderno Con líneas onduladas De diferentes colores Y puedes decorar libros Cuadernos Lo que tú quieras ¿Y qué te parece esta invitación Para mi fiesta de cumpleaños? Genial, ¿no? Lo importante es que hagas la prueba Un dibujo interminable Y ya se nos acabó el tiempo Nos vemos el próximo programa Porque te voy a tener muchos más Art Attacks ¡Adiós! 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 ¡Adiós!